Listo, jóvenes, primera pelea, eh, tengo que decir Winner's Finals, se me olvidó, disculpen. Winner's Finals. Ya, listo. Eh, ah, se me olvidó el marcador. Bueno, la pelea de Cloud contra Mar. ¿Qué decirles, jóvenes? Bueno, a mí me parece pareja, pero personalmente el Cloud de ese de Sky me parece un escrotismo. No un escrotismo, sino un escrotismo. Bien. Bien, un Spike, bueno, el Spike, pegarse a la Cloud, siendo Mar, de hecho no es difícil. Eh, Jokusa Alucina no es precisamente difícil, solo... Toca hacerlo como cuando uno jugaba melee o brawl, y se iba a subir un Fox, o un Falco desde abajo, uno solo hacía, uno soltaba el borde, hacía, saltaba y hacía el Down Air, y ya, eso era todo. Uy, muy tarde ese counter. Pero uno iba a esperar que bajara, iba a pegarle el primer hit para enviarlo lejos, y eso era todo. ¡O så es ese! ¡Toma! Uy, qué, qué pasó? ¡Taunteó en mitad de... ...de, de, de la pelea! O sea, todo ha sido obviamente un error. Oscar no es así Pero Hubo haberle costado perfectamente Esa stock Está picante la pelea Pero A pesar de que el porcentaje Lo lleve Cloud Mark en cualquier momento Le mete un tiro y lo destruye Oye Oye Movimientos innecesarios por parte De Kai pero Le funciona Por ahora no lo va a mandar para arriba Va a intentar meterle un counter pero no No Ni siquiera lo busca Creo que con un upthrow siempre y cuando Cloud no cargue el limit creo que ya lo podría matar Yo estoy muy seguro Acá si lo mata porque ese ataque es mala Creo que para arriba lo mata Si, perfecto Destruido Y partió la pantalla ¡Gracias! 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 Bueno, no alcanzo a ver cuánta gente está conectada, pero espero que estén disfrutando del torneo, este momento ha ido bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias! El sirin fue hecho por parte de... o sea, se basó en el top 10 del ranking de la costa, claro. Ya está la winner final. ¡Uy! Casi lo pude haber borrado, pero... un power smash bien loco por parte de Carlos, para ser menos pequeño. ¡Gracias! 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 Lo mató con eso... no puede ser. Personajes balanceados. ¡No se que! ¡No se que! ¡Survival! ¡Ay! ¡No se que! ¡NOOOO!!! ¡Segundo pelea... ¡ 오� центra! enfim... smash build. El otro mundo, jugadores que han jugado toda su vida. El Smash Build Nada, el otro mundo, jugadores que han jugado toda su vida Cloud Sky, personajes automáticos fáciles así Up air, up air, up air Y creo que otro Kron Slash y ya, ya, se acabó la pelea El machetazo triple El machetazo triple X ailla, x ailla, 4, y aah X ailla, x s. ¡Gracias! 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 esta picante esta picante quiero tomarme mi sopita quiero mi sopita nada 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 tengo una sopita que me esta esperando desde el medio dia cool feel por eso fue que perdi mighty chain grabs lastima que no hay chain grabs como me hace falta los ice climbers estan buscando que te bane del chat y ya se acabo todo todo van s des r las las not ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!